Muy bien amigos de Brothers on the Road Estamos en el cuarto de Emilia Con mis carnales, los de Sosay En Querétaro, vamos a ver que naves hay Veo Mustang, veo un Civic, veo camionetotas, Challengers Hay Caribes, Caribes, otra vez revivieron las Caribes O nunca han muerto las Caribes Y las chicas compitiendo como debe de ser y salió buenísima parte y salió buenísima parte y salió buenísima parte y salió buenísima parte